Para Adrián y su mamá no hay metas imposibles y lo han demostrado desde los seis meses de vida del pequeño, tiempo en el que recibió su primera consulta por parte de los médicos Shriners. A sus nueve años de edad camina con dificultad y ha apoyado de un andador, cosa que antes no hacía. Desde que tenía seis meses hasta que logramos que, más bien que él madurara sus tendones, porque me decían que era terapias y terapias, hasta que en el 2007 lo operaron y caminaba él de puntas y ahora ya, pues sí camina con dificultad pero ya puede agarrar el andador. Afortunadamente Adrián y su madre han encontrado en otras actividades gratuitas como danza, natación y atletismo una oportunidad para derribar las barreras físicas y sociales con las que tienen que luchar. El problema es ahorita motricidad, ya estamos pasando esta meta, ¿verdad? Que él camine pronto, esperemos que con todos los ejercicios que él hace, él pueda caminar pronto. Al igual que Adrián, tecenas de pequeños y adolescentes no mayores de los 18 años, arribaron a las instalaciones de la central de bomberos para obtener una cita con los médicos. Las clínicas son de auscultación y diagnóstico sobre problemas congénitos de ortopedia, pie equinovado, escoliosis, cadera dislocada, bífida, y estimamos una asistencia de unos 130 niños de primera vez y unos 130 subsecuencias. ¡Gracias!